¡Hola! Para los que no sepan, esta vendría a ser la segunda parte de Halo 2 Curseado. Si no se han visto la primera parte, la van a tener en la descripción o en la etiqueta de acá arriba o no sé dónde mierda, pero en alguna parte la van a tener. Así que eso, antes de pasar el video, me gustaría darle un saludo a Trinoval, boy de YouTube 375, y un saludo a mi Cushroomin, el Mau, que me ayudó a grabar toda la campaña de Halo 2 Curseado. Así que de aquí le mando un beso negro. Eh, 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 los Scorpions se ven normales, eso no se vale. Yo los veo un poquito verdes a los Scorpions, el cañón. Según el plan de invierno, responderemos en todos los frentes. Nobu, también se identifica, ha encontrado lo que ha pasado en la zona de aterrizaje para... La zona de aterrizaje ha sido marcada por el... Uy, qué weá lo que vi. Qué weá, la UNE se se contracerla, weá. ¿Por qué? Tengo el caso predeterminado. ¡No se ataca! Qué weá, ¿tiene algo en la lanza de papa, weán? Sí. ¿Un grunt? Somos... ¡Oye, mira lo que somos! Somos... He recibido una cantidad de daño, todavía no muero. Bueno, el sprint sigue siendo una mierda, weán. Pero esta vez, eso... No sé, como mierda es que... Bueno, a veces corro para adelante, a veces corro para atrás, weán. La ONI ha identificado dos a seis. ¿Qué mierda dispara esta weá? Creo que dispara a cualquier weá. ¡Eh, no puedo robar el ghost! Estoy esperando nuevos datos, a ver qué puedes averiguar. ¡Slipper bomba! ¡Dada! ¿Cómo? ¿Cómo se rompió esa weá? Deja de perseguirme, mierda. Serrano de morto. Pero corre bien, weón. Corre tapándose la carita, loco. Ah, bueno. ¡Vuela, vuela! ¡Ah, no! ¡Sale, mierda! ¡No, no, no! Me tiene que estar guayando. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, por accidente! ¡El de Doom también! ¡Fue un accidente! Lo único malo es que voy a explotar, porque si no estaría vivo. ¡Eh, traspasé el mapa, weón! ¿Cómo? Mira, hasta acá llegó mi cadáver. ¡Word, word, word! ¡Word, word, word! ¡Word, word, word! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oye, peconchatumare, weón! ¿Qué te pasa, peconchatumare? ¡Peconchatumare! ¿Qué mierda pasa, imbécil? ¡Jaja, que... ¡Aaah! ¡Ah, el tank que tiene una weá de weá, 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 weá! ¿De serio es la weá? ¡Ten visto unas cosas muy feas! ¿Tira ahí, tira ahí jugando? ¿Tira ahí grunts, weón? ¡No, güey! ¡Verdad! ¡Triba ahí grunts, peche tumare! ¡El que soporte! ¡Qué weá! ¡No, tú, patá! ¡Qué mierda! ¡Ceche tumare! ¡Ana, güey, subiendo yo! ¡Fapus! ¡Mate a uno! ¡Me persigue! ¡Aaah! ¡No, shit! ¡You fucking! ¿Cómo? ¡Ni-! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Esquibidi! ¡Poder, estoy, estoy! ¡Ey! ¡Hijo de puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, la atmósfera! ¡Es para llamar su atención! ¡Agárrense fuerte! ¡Qué es eso, güey! ¡Charge the bitch! ¡Takedown the fascist covenant! ¡Covenant fascist! ¡La arma de Doom! Esta vez no tiene retroceso. ¡Oh, la nave, güey! ¡Que la nave puta no alcanza a ver! Bueno, ahora la voy a pegar. ¡La nave! ¿Había que un Grunt? ¿Un Grunt Master Chief? No lo caché. Estaba como entre la nave y la güey. Vamos en el aire, güey. ¿Qué güey? ¡En el aire, güey, en el aire! ¡Ahí está! ¡Uy, verdad! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Hila el coche, tu madre! ¡Dua Barrow, bro! ¡Eh! ¡Ya la cagá! ¡Ya lo hice! ¡Dua Barrow, bro! ¡Dua Barrow! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, te muestras en chaja! ¡Aca está bien! ¡Me dejaste en 20 de vida! ¡Oh, no, los seras! Los héroes son güeyes de... ¡Pichula! ¡Pichula! ¡Qué rico! El diablo me está en el cuarto por ahí. Por atrás. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Estamos dándela al mismo! ¡Aun cinco! ¡No te mueras! ¡No, yo no muero! ¡Yo no me llamo Flopan! ¡Ey, ey, ey! Esquivi, no digas tole. ¡Aun cinco! ¡Ay, perrita! ¿Había un perrito? Sí, ya veo, perrita. ¡Ahí está! ¡La pichula máxima! ¡Pero de dónde mierda me disparan! ¿De dónde te disparan, po? ¡Me doy 20 vuestras, güey, y no veo nada! ¡Sí, ah, me obvia! ¡What the fuck! ¿Cómo es que mierda si este güey... ¡Hadnos hablar! ¿Cómo mierda si este güey en vivo le esperé como 20 veces, güey? Como siempre... ¡Auch! ¡Puta la güeya! ¿Pero qué güeya? ¿Cómo me morí? No sé, pero yo me morí por... ¡Me mató! ¡Me mató alguien! ¿Qué? A ver, ¿cómo explotó? ¡Oh, no! ¡Oh, no, hermano! ¡Esplotó una güeya! ¡Ja, ja, ja, se murió! ¡Puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Me río toda la noche! ¡Explotó! ¡Mataron! ¡Mataron inocente! ¡Mataron! ¡360! ¿Y por qué hay dos variables, güey? La versión lento 3 es más potente. ¡Dispara de a 3! ¡Qué güeya! ¡Qué lag de mierda que va a estar pasando! ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, no, hermano! ¡Guerra de Xbox! ¡A tu puta casa! ¡Se mató! Tupeo que es muy potente. Viaje de trabajo. Fuiste enviado al mall para encontrar un nuevo Saiyajin después de perder el último. Loco, me tiró fatal error. ¡No! ¡Ah, bueno! Unos minutos más tarde. ¿Las medidas son unos grunts? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Falla! ¡Falla! ¡Conchete! ¡Fuego! 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 ¡Que la calle vota! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Falla! 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 ¡Conchete! ¡Tu maricón! ¡Me caí! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ay, no! Me estoy cocinando a todos estos podios culiados. ¿Qué mierda tienen de arma, güey? ¿Qué tal, güey? ¡Es Poker! ¡Mire la cagada de Spiker, güey! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Busquemos ese ascensor! ¡Hijo de... ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Me mandó a volar? ¿Qué? ¿El martillo? ¿Qué tiene? No sé, pero lo mando a volar. ¡Ah! ¿El mazo tiene el Xbox original? Ah, ¿eh? ¡Oh, verdad! Nos va a llevar automático. Ah, bueno. ¡Hijo de llegar a la torre! ¡Es demasiado tarde! ¡La corbeta del puerto espacial ha resuelto! ¡Uy, te dejé con flama a verte! ¡No! ¡Me mató tu pollo! ¡Oh, verdad! ¡Oh! ¡Puta la hueá! ¿Qué... ¿Qué te pasó, güey? ¿Qué hiciste? No sé, babito. Me tenéis que estar guayando. ¿Qué mierda me cayó, güey? No te creo. ¿Tú igual tienen Xbox también? ¡Puta la hueá! ¿Qué mierda me mató? ¡Me morí! Dije a la calma. Queda una puta shade. Le hago mierda. Ya la hicieron mierda. Culpa tuya. Oye, conchetomar. ¿Qué te pasa mierda? ¡No, fuleo! ¡Ouch! ¡No! ¡Adiós! ¡Qué disparate! ¡Esta hueá está rota! ¡Casi la mataste! ¡No! ¡Oye, yo apenas te toqué! ¡Hijo! ¡Maldito mamayema! Ahí va la primera. ¡Ándate tú a... ...activar la última! Dale, dale. O sea, no la otra batería. La hueá es de los misiles. ¿Te acordáis dónde? Sí, sí, sí. ¡Tal otro lado! Yo voy por la otra batería. ¡Chisto, vaya te reporto! ¡Ey, ey, ey! ¡Me morí! ¿Pero pa' dónde voy? ¿Aquí en la batería, pues, güey? ¡Pero si no salí a la activilla! ¡Pero cuál es la otra? Si la otra te llegáis pa' allá. La otra batería está pa' acá. Y la de los misiles. Activar los misiles. Está allá donde termináis la misión. ¡Ah! ¡Ya lo activo! ¡Activa lo de los misiles! ¡Escutala, güeya! Era de esperarse. ¡Ojalá te maten, güeyón! ¡Escutala, güeya! ¡Ojalá te maten, güeyón! No, no, no se va a... ¿A qué hora de spawn ir? Mañana. ¡Escutala, güeya! ¡Conche tu madre! Oye, que andan vígidos. ¿Vos también? ¡No! ¡Bien! ¡Ya anda pa' allá! Ya, voy pa' la derecha. Siempre por la derecha. ¿La activo? Ya, ya, ya. Mejor te espero, te espero, no. Te espero. No, sí. Ya estoy, güey. Ya casi entré, güey. ¿Casi? Ya entré. De hecho, activalo. Entrate, ya lo activo. Ya lo. ¿Listo? Ahí no, hermano. Ahí no, hermano. Cuando te dé la posibilidad... ¡Vamos! Fácil y sencillo. ¡Así de sencillo! ¿Me estás retando a hacer papas fritas? Pues mira y aprende. El Covenant tiene la ciudad sellada. No recibimos nada de Jorge. ¡No! No lo consiguió. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!